La primera parte de toda esta exposición fue recoger la obra, hacer una recogida de toda la obra. La recogida de la obra se hizo en dos pasos, una parte que fue encontrarla, pedirla prestada, la otra parte fue fotografiarla. Es un trabajo que más o menos, hablándolo así, rápidamente puede llegar a ser un año, porque se fotografió todo, se recogió todo. Y posteriormente con ese trabajo se hizo una selección y de esa selección se le presentó a los curadores y los curadores a la vez hicieron una selección. Sobre esta selección final, empecé a trabajar la parte museográfica de cómo presentar el grabado y cómo presentar, involucrar el desarrollo teórico y práctico puesto en escena para el entendimiento del público, cómo enlazar eso con la obra del artista. Bueno, como persona puedo decirte que es una persona muy sensible, muy sencillo, muy respetuoso de la vida, de la gente, con mucha disposición y mucho amor para el arte, muy entregado a su trabajo. Es un gran trabajador, él trabaja todo el tiempo, está trabajando él, su vida es la pintura, lo que más ama, él grabado su entretención, su diversión, su esparcimiento por las tardes. Puedo decirte también que Samudio es un gran lector. Samudio es un personaje muy particular que a veces con las cosas más pequeñas puede encontrarse en una situación límite porque se sensibiliza mucho. Es un gran ser humano, tiene mucha disposición hacia las personas, gran sensibilidad hacia la gente, hacia el sufrimiento humano, le duele su país, le duele la situación, las cosas que ocurren, le duelen los muertos, le duelen muchas cosas. Y yo creo que en esta exposición se puede apreciar lo que el artista es y la sensibilidad que él tiene hacia la vida, hacia la gente, hacia el mundo en general. Y desde chiquita vi pintar a Samudio, vi su estudio, lo vi grabar. Entonces, para mí él es un ícono, me lleno de admiración y me impló el pecho de solo decir que para mí ha sido como una inspiración, él con su arte, con su trabajo. Entonces, verlo en este compendio tan importante de las obras de él, porque además es una exposición muy, muy grande, que además abarca como un momento específico, como de su carrera, porque él es tan variado, es tan inmenso él, que verlo en solo negros, grises, blancos, es una hermosura además. Bueno, pues el maestro Samudio a mí siempre me ha parecido absolutamente, quiero buscar la palabra, que es, tiene un humor negro que a mí me encanta. Y en este caso, digamos que estaba esperando ver color, porque también el manejo del color del maestro Samudio es maravilloso. Y cuando llego y me encuentro con que es todo negro, digo, está reafirmándose una vez más en su humor. Me parece que está en ese límite entre el arte y el diseño gráfico, que es como esa imagen que está pensada para comunicar, que tiene un mensaje. Me encanta. Siento además que la curaduría estuvo muy bien, la museografía también. Para mí Samudio era la seducción, pero viene Samudio de la cotidianidad, Samudio de las parejas, Samudio de los seres humanos, Samudio de la violencia. Entonces fue una cosa muy interesante, porque uno va descubriendo un tipo detrás de bambalinas. Aquí por eso no está, nunca ha estado. Él no está en ningún lado. Entonces es terrible esa necesidad de ser invisible, siendo tan visible. No, es que Samudio es mágico, mágico. Es un tipo como Botero, que creó su propio universo de seres humanos, seres humanos que no tienen nada que ver con la transparencia o los sentimientos. No, son seres muy secos, muy transparentes, y que nos dicen la perversidad, nos hablan de la violencia. Son seres que logran traspasar ese mundo, que es tan interesante, porque cuando uno conoce la violencia, la sexualidad, todo eso, uno tiene un interrogante por lo menos, pero él nos deja secos. Me fascina, es una gran retrospectiva, el maestro, además, hay cosas de vida, que sabes, de las técnicas de grabado, que están muy bien explicadas. Me parece maravilloso para los estudiantes de aquí de la Facultad de Artes, que tengan esa maravillosa posibilidad de venir a la exposición y conocer las diferentes técnicas de grabado y todo. Y de una gran artista colombiana como es el maestro Antonio Samudio. Y cuéntanos, ¿qué opinan del tema de los grabados, o sea, no olvidar, que hay que retomar? Hay que seguir adelante, ¿no? Hay que seguir adelante con todo el arte, con la técnica básica, eso es fundamental, como puede ser en todos los diferentes artes, como la música, la pintura, el óleo, el grabado, eso es maravilloso y tenemos que seguir adelante siempre trabajando. Antonio Samudio lleva fuera del país más de 20 años. Regresa este año, instala su taller otra vez en Bogotá y esta exposición, en alguna manera, es un recibimiento, una celebración. Es una parte, digamos, una beta de su obra, que es la gráfica, el grabado. La otra, pues, es un pintor. Y en el grabado, pues, aquí hay grabados desde, hay grabados durante 50 años. Entonces, es en alguna manera una visión panorámica del trabajo de Antonio Samudio en el grabado, que le permite a él una manera distinta de expresión a su pintura. Aquí tal vez sea más malicioso, más inquisitivo, más político, más, digámoslo así, más descarado, más gozoso. Entonces, es una sorpresa el poder ver reunido tanto trabajo de Samudio. Bueno, desde muy pequeña crecí en el medio, son la cantidad de olores que encierra lo que es la vida o la casa de un artista. El grabado ha estado muy presente, paralelo prácticamente a la pintura. Y prácticamente lo que se observa esta noche aquí en la sala es toda una historia, realmente. Es una persona muy crítica, realmente. Y eso es una de las cosas más valiosas con lo que lleva su trabajo. Y además de excelente pintor, es maravilloso, es una persona muy sencilla.